Costa Rica, República Democrática, Libre, Independiente, Multiecnica y Pluricultural. Artículo primero de la Constitución Política. ¡Pasí, pasí! ¡Ay, pero ya! ¡Qué intensos! Para eso mejor abrimos un kinder y no un club de teatro. Uy, sí, porque parecen chiquitos, de cuatro años. Bueno, ya. Perdón. Aquí tienes. ¿Ustedes creen que el director nos preste este lugar? Sí, ¿por qué no? ¿No va a creer que queremos crear un club de teatro? Claro. Hagamos como dice el profe de Cívica. Utilicemos mecanismos de incidencia. Exacto. Yo pienso que es necesario influir para que ellos entiendan nuestras razones. Sí, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Y si hacemos una obra de teatro? Pero tardaríamos meses. Pero podríamos empezar con poesía, que no nos va a coser tanto trabajo. Sí, pero eso no es teatro. Sí, pero ¿y si lo hacemos como un espectáculo y lo anunciamos por todo el cole? ¿Sí? Los estudiantes activaron un mecanismo de incidencia al hablar con su director. Estos son los espacios institucionales que permiten a personas o grupos influir en las autoridades para encontrar soluciones a problemas sociales. Así somos ciudadanos participativos, ya sea en el cole, en las municipalidades o en cualquier institución del país. Hay muchas vías de participación en las diversas instituciones del Estado. Cabildos abiertos, comisiones especiales, cartas, presentación de propuestas, negociaciones, entre otras. Como ejemplo de esto, en todas las instituciones hay contralorías de servicios o tenemos la posibilidad de interponer recursos de amparo ante la Sala Cuarta. En el país existe un Estado de Derecho y por esto hay que seguir un debido proceso para solicitar trámites o acciones en las instituciones del Estado. Por otra parte, las demandas o solicitudes deben de plantearse de forma concreta. pueden ser de forma individual o colectiva. para esto es importante realizar las consultas de quienes saben o tienen información para que sean viables y nos permitan solucionar una situación personal del barrio, de la comunidad o del país y, por supuesto, gestionarlas ante las instancias correspondientes. No soy Dios, soy un hombre, como decir un alga. Pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas. Pido ternura, cena, silencio, pan, casa. Soy un hombre, es decir, animal con palabras, y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. Felicidades, muchachos. Los felicito. Sandra, pasa mi oficina por las llaves del Club de Teatro. Vieron que ya tenías razón. Increíble. ¿Qué les parece si nos organizamos para obtener otras cosas? Organizarse como para qué? Sí, para participar en las elecciones del cole. Uy, sí, yo me apunto. Estamos todos con Wupan. ¿Y eso? ¿Qué es? Grupo organizado por altas metas. Ah, sí, yo me apunto. Claro, excelente. Sí, sí, hagámoslo, ¿ok? Al igual que en los comicios del colegio, la elección de nuestro gobierno es la expresión de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas por medio del sufragio. Costa Rica es un Estado democrático con un régimen presidencialista. La Constitución Política de Costa Rica delimita y define las atribuciones del Estado y establece su marco institucional, político y jurídico. Establece los derechos y responsabilidades de los ciudadanos. La Constitución Política delimita la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El país está dividido en provincias, cantones y distritos. La administración de los intereses y servicios locales está a cargo de los gobiernos municipales. El Poder Ejecutivo lo conforman la Presidencia y los ministros. El Poder Legislativo está integrado por 57 diputados que representan a las provincias del país. El Poder Judicial lo ejerce la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que establece la ley. No debemos olvidar la importancia del Tribunal Supremo de Elecciones como ente responsable de los procesos electorales. Con esta información, los invitamos a que consulten en la Constitución Política los deberes y atribuciones de los poderes del Estado. Por supuesto, cada ciudadano tiene derecho a hacer reclamos, a pedir información o a exponer sus proyectos ante la Municipalidad. Aunque seamos estudiantes. Claro, eso no tiene nada que ver. Oigan, en ese montazal quedaría bien una cancha de básquet. Sí, y unas máquinas para hacer ejercicio y con bancas también. Ay, es cierto. Con todo esto podemos hacer un polideportivo. Pero bueno, sigamos, chicos. Los gobiernos locales o municipalidades son la base de nuestro sistema democrático. Deben de orientar el desarrollo del cantón y garantizar la eficiencia en la prestación de servicios a las comunidades. Sandra, déjame el toque final. ¿Cuándo me regala su gorra? ¿Y a qué le pasa? Primero me la quita y ahora me la pide. Es que yo ya cambié, por eso se la pido. ¿Y para qué la quiere? Un recuerdo de lo que estamos viviendo. ¿Me la regala? Depende. ¿Depende de qué? De su mecánica de incidencia. Somos Junior y José Roberto, sus profes en casa de educación cívica. En este video analizamos los mecanismos de incidencia. Claro, hagamos como dice el profe de cívica. Utilicemos mecanismos de incidencia. Exacto. Yo pienso que es necesario influir para que ellos entiendan nuestras razones. La Organización Institucional de Costa Rica. El Poder Ejecutivo lo conforman la Presidencia y los Ministros. El Poder Legislativo está integrado por 57 diputados que representan a las provincias del país. El Poder Judicial lo ejerce la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que establece la ley. No debemos olvidar la importancia del Tribunal Supremo de Elecciones como ente responsable de los procesos electorales. Y los gobiernos locales de nuestro país. Por supuesto, cada ciudadano tiene derecho a hacer reclamos, a pedir información o a exponer sus proyectos ante la municipalidad. Aunque seamos estudiantes. Claro, eso no tiene nada que ver. Los gobiernos locales o municipalidades son la base de nuestro sistema democrático. Deben de orientar el desarrollo del cantón y garantizar la eficiencia en la prestación de servicios a las comunidades. Los invitamos a seguir consultando este y otros temas de interés con su profe en casa. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!